hola hoy les traigo una corona de que hice para este aquí tengo los materiales que voy a utilizar alguno de ellos estas flores que tenía por ahí guardadas este conejito que lo tenía de la corona del año pasado que me encanta entonces lo voy a volver a utilizar las flores también que tenía un jarrón me encanta estos huevitos me sobraron también del año pasado compré esta ramita de huevos que me encanta muy natural entonces seguramente voy a utilizar es también estas flores que tenía guardadas y esta ramita de hojas secas una ramita seca blanca que me encantaron las acabo de comprar entonces para empezar ya aquí tengo la corona adelantada puse un poco de hojas que tenía unas ramitas blancas otras ramitas color café que tenía ramitas secas y lo que hago es agregar todo en la parte de abajo ya que voy a hacer el punto de enfoque de la corona en esta parte de abajo aquí voy a utilizar los huevitos acuérdense siempre de de acomodar aquí voy a agregar otras florcitas para que queden del mismo color de las ojitos de las ramitas blancas secas que compre y compre esto que dice happy easter de madera y lo acabo de pintar con gris y color beige voy a ver si lo pongo por aquí y la mano terminó de poner las florcitas aquí están las amarillas que les enseñé al principio también van con los huevitos entonces estoy poniendo esos dos tonos de amarillo aquí tengo las flores que tenían en jarrón lo que hago es dólarlo así para no cortarlo no cortar el alambre y que y poderlo utilizar luego de nuevo en el jarrón que porque me encanta tenerlas ahí así quedaría por el momento ahorita lo que vamos a hacer es poner el conejito lo que utilizo es unos palillos para azar entonces de bambú entonces lo que hago es como uno y lo parto a la mitad y vamos a ponerlo por detrás para prensar el conejito vamos a tratar de buscar algún punto abierto de la costura e insertamos el palito si yo sé pobre conejito pero él no siente nada luego ya de poner el palito dentro del peluche lo acomodamos también podemos poner alambre y y el alambre lo que hace es darle forma a la cabecita por si queremos mover la cabeza aquí pongo el conejito dentro de la corona bien fuerte para que no se caiga y le damos forma la acomodamos siempre la la forma de las manos las piernitas para que esté como animado el animalito no que esté ahí puesto como viene y ya y no queda siempre darle forma a las cosas es bello verdad me encanta esto es ya otra forma de poner la patita lo que hice nada más es subirla y prensarla con las hojitas también lo que hice fue quitar las letras que decían happy easter lo que hice fue guindarlas en la parte de arriba de la corona con un hilo nylon estos son detalles de la corona para que se fijen cómo quedan tan importante que son los detalles y bueno aquí terminamos nuestra corona si te gustó el vídeo puedes darle like y compartirlo con tus amigas amigos y espero les guste y se suscriban a mi canal nos vemos pronto con otro proyecto más de abrir los florales hasta pronto chao